para cuarguanajuato aquí entrando a esta bella comunidad en el municipio de acamar guanajuato para cuaro que en purépecha significa lugar de palos secos donde posan las aves tiene este pequeño parque donde los niños vienen a recrearse y a divertirse estas son sus calles de parácuaro aquí está su iglesia principal en honor al señor jesús de las tres caídas hay dos parácuaros uno en michoacán y otro en guanajuato que viene a ser este el santo patrono el señor jesús de las tres caídas de esta iglesia este es su amplio espacio saliendo del templo tiene una torre de las más altas aquí en la región aquí en el municipio de acambar guanajuato donde se hace el pan las famosas acambaritas muchas gracias que sigan pasando un excelente día